El paso en falso fue, creer que todos eran mis amigos. Estamos allá a Mallorca, y yo le dije Mallorca, Mallorca, España. Por todo me quedé, Andy, que es 25 años. Y yo, yo comencé a debatir con el abogado y bravo, y el abogado me decía, no, pero yo no me voy a calmar como me voy a calmar. Estás cagado, mi cosita, mierda, no sé qué. Y yo me le quedé, yo le dije, yo, profe, yo nací para esto. Me acuerdo clarito, yo, profe, yo nací para esto. Fui como a cuatro o cinco audiencias y todas se caían porque me ponían como un peligro para la sociedad. 3, 2, 1. Hola, 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 bienvenidos a este primer podcast con Tele Deportes, con un jugador fuera de serie, esos jugadores que nos dio muchas alegrías en el fútbol y todavía nos está dando. En los últimos tiempos no hemos tenido un jugador como el, lobo. Si no hay mejor persona para darle la bienvenida, ¿qué eres tú? Claro que sí, le damos la bienvenida. No vamos a dar mucho detallito, porque creo que es una sorpresa en este primer podcast, hablando claro aquí con Tele Deportes, un jugador que llevó a su primer campeonato a un equipo, no voy a decir mucho, no voy a decir mucho. Vamos a darle la bienvenida aquí a Darwin Pinzón. Darwin, bienvenido. Bueno, es un placer para nosotros tenerte aquí en este primer podcast. Estamos, como quien dice, de estreno. Eres el primer podcast de nosotros, estamos estrenando también estudios. Y agradecerte, ¿no? Agradecerte por venir y toda la camaradería que has tenido con nosotros. Pero quisiera primero empezar con tus inicios. ¿Cómo fueron los inicios de Darwin Pinzón? Bueno, primero que todo, saludo a todos los oyentes, a ustedes por tomarme en cuenta. La verdad que para mí es de gran satisfacción esto. Y bueno, creo que más que todo, como disfrutarlo al máximo este momento. Es un momento que no se van a olvidar y también por darme la primicia, el privilegio de inaugurar este espacio que me están dando. Claro, claro. Darwin, esto para mí también es un orgullo tenerte aquí y un honor, hermano. Así que vamos a entrar en materia, hermanito. Así que, ¿quién es Darwin Pinzón? ¿De dónde viene? ¿Quién fue el que lo metió en este camino del fútbol? Bueno, sabemos que para todas las cosas, ¿no? Creo que Dios ha sido el que ha repartido los talentos, los dones. Y pues a mí me tocó el del fútbol y respaldado por mi padre, que en su momento era el que jugaba fútbol, mis hermanos. Vivo o nací, me crié en la fula, la colina de Cerro Batea, en el principal, casi todos lo saben. Y ahí fue donde di mis primeros pasos, una colina que se llama Unión Nacional, que quedaba en el pueblito de Santa Librada, donde el dueño era el señor Luis Espinoza Vega, que hasta la fecha Dios lo tiene con vida. Para mí es como un padre y creo que esos fueron los primeros pasos que yo empecé a dar hasta poder llegar hasta donde estoy, gracias a Dios. Bueno, la verdad es que buenos inicios, hermano. ¿Quién es ese ídolo que te motivó a querer llegar a ser futbolista que tú? Y que, bueno, yo quiero ser como este jugador, que tú lo admirabas, que tú decías, este es el Vaz, este es el Vaz. ¿Cómo él yo quiero ser? Bueno, la verdad, yo creo que siempre lo he dicho y siempre lo he afirmado. Nací en una familia donde se ama el fútbol. Y, bueno, tengo dos hermanos, mayor que yo, que han jugado fútbol conmigo también en primera división, José Pinzón y Héctor Pinzón, que es el mayor. Creo que para mí es mi ídolo. Él fue el que me motivó cuando él estaba en la escuelita de Unión también. Jugaba mucho este deporte y la verdad que por él fue que mi otro hermano y mi persona comenzamos a seguir eso y creo que él fue un molde, un modelo para nosotros. Y luego, a pasar del tiempo, que ya comencé a ver el fútbol de otra manera, que ya sabía cómo eran todas las reglas. Para mí también en lo personal, el jugador Ricardo El Patón Filling es mi ídolo nacional. ¿Empezaste en ciclones, Darwin? No, yo empecé en Unión Nacional, como te dije. Jugué ahí mucho tiempo en el Tritorial de San Miguelito, Mundial de Clubes aquí y pertenecía a esa escuela, a esa institución. A los 14 años, la escuela tuvo un bajón. Yo tuve que buscar cómo mantenerme. Quedé en ciclón Panamá con el profesor que estaba en su momento y muchos jugadores que hoy están en la élite y fuera del país jugando también. Y luego de allí fui a la eliminatoria con la Selección Sub-17, al premundial y pues ya al regresar de eso, ahí fue donde comencé y quedé con el Sporting de San Miguelito. Estaba entre el Tauro y Sporting y al final me decidí por Sporting porque es parte del distrito donde yo nací y me he criado. ¿Te debutaste en primera con Sporting? Sí. ¿A qué edad? Creo que como a los 14 para 15 años, no me equivoco. Contra Tretico Chiriquí. Inolvidable ese debut, ¿no? Claro, inolvidable. ¿Quién estaba al mando de Sporting en ese tiempo? Estaba en ese entonces, creo que el profesor Richard Parra, si no me equivoco, ya hace un buen tiempo. Y después ahí fue pasando al profesor Pacífico y fueron más técnicos allí. Darwin, voy a meterme yo, yo soy la tercera voz para que... Mira, siempre hay un partido que uno... Está alguien viéndote, alguien diciendo, Chuzo, ese la tienes, jugabas en ciclón, me imagino, para luego irte a Sporting. ¿Fue en la distritorial o fue en la birria, en la cancha quinta y llevo a Sporting? Bueno, la verdad lo que me llevó a Sporting fue el trabajo que yo estaba haciendo de muy niño, como le digo con el señor Luis Epinoza Vega. Mira, es que lo que pasa es que la escuelita era muy reconocida al nivel del distrito, pues siempre estábamos en peleas, de campeonatos, siempre estábamos allí. Entonces yo tenía un factor ventaja que era que, ponte que a los 11 años, me colocaban a jugar a sus 13, sus 15 y por ahí muchas veces también sus 17, sin tener mi edad, pues siempre estaba muy por debajo de todo. Y eso me hizo como reconocerme más y entonces en la distritorial de San Miguelito estaba el Sporting también compitiendo, había varias escuelas. Entonces Sporting como era un equipo de élite, ellos ya sabían mi crecimiento en la escuelita. Entonces nada más fue parte de disfrutar el proceso y como te digo, quedé en ciclón porque también quedamos jugando una sub-23 y creo que el jugador que tenía más edad ahí podía tener como 15 años. Siempre jugábamos, puros jugadores muy jóvenes. Y creo que de ahí fue donde también nos convocaron a la selección sub-14, sub-15 con Panamá hasta llegar al Mundial y bueno, creo que más bien fue eso, pues. Yo seguí el camino porque ya estaba casi formado. Claro, llegas a Sporting como un joven soñador, con ganas de querer triunfar sin saber de que Dios te tenía preparado para ser un campeón y hacer historia en este equipo. Cuéntanos toda tu experiencia sobre Sporting. Desde que entraste hasta cuando saliste campeón y nos diste esa copa. Bueno, sí, como tú lo dices, para mí era una satisfacción en ese entonces jugar al fútbol. Es mi pasión, es lo que amaba, lo que quería, lo que quiero. Y en esos momentos, viste, uno es niño, uno ni siquiera sabe la magnitud de la cosa que le tiene Dios a uno. Y pues yo lo que hacía, y recuerdo muy bien, era que simplemente disfrutaba lo que hacía. Y más porque, o sea, todo el mundo tenía que ver realmente cómo jugaba, las cosas que hacía a mi corta edad. Y jugando en categorías que no eran mías, creo que para mí siempre disfruté de eso. Y cuando fui a cosechar las cosas, ya iba paso a paso, Sporting, de usted, estaba viajando con la selección. Y luego de allí, ponte que a los 13 años ya más o menos tenía un horizonte, tenía un futuro marcado. Como te digo, ahí comencé a seguir al Ricardo Paton-Filling, mi ídolo, hoy en día a nivel nacional. Y yo decía que algún día tenía que llegar a la selección. Ya me comencé a trazar metas con mis compañeros, que hoy en día también lo han estado. Y también creo que son sus sueños. Entonces, llegué ahí con la ilusión de que las cosas se fueran dando paso a paso. En verdad disfruté más con la selección, porque se trataba de muchas copas ahí mismo. Eliminatoria, premundial, amistoso, viajes, etc. Y cuando ya quedé en Sporting, ya que ya estaba casi para competir a nivel de club aquí. El objetivo era uno, que era por primera vez darle un título al distrito. Ni siquiera al club, sino al distrito, porque teníamos siempre buenos muchos jugadores y no se daba y no se daba. Y creo que todo pasó cuando nadie se lo esperaba. Nada más los jugadores que estábamos ahí, puesto para en algún momento hacer historia, que fue lo que se hizo, y hasta el sol. Creo que el Sporting lo recuerda muy claro y el distrito, que es lo más importante. Claro, cada una de las personas que crecimos ahí, creo que estuvimos pendientes a esa final en ese año. Y de qué manera hacer historia con un doblete en la final, hermano. De verdad, ¿qué sentiste en ese momento cuando tú enganchaste y dices, aquí le tengo que pegar porque aquí la clavo? Y en ese segundo gol donde se la picaste al portero, te lo llevaste y la metiste, brother. De verdad que eso es poesía en movimiento. Bueno, ahorita mismo tú hablándolo y es como si fuera ayer para mí. La verdad que es un partido inolvidable porque, como te digo, va añadido con la estrella, va añadido con los goles, con el lindo espectáculo que leímos al distrito, que se lo merecían de hace muchos años. Y bueno, desde antes de empezar el partido, nosotros concentramos. Recuerdo, claro, que ahí estaba mi hermano José Pinzón conmigo y concentramos. Y recuerdo que yo estaba prendido en fiebre ese día. La final tenía una fiebre brutal. Y mi hermano me decía que si yo me sentía bien, que si quería al doctor, que si algo. Y yo le decía que no, que yo lo que quería era que empezara el partido, que llegara rápido, que había luchado tanto como para ese día, quedarme fuera, ¿no? Y mi hermano me tocaba y estaba prendido, enfermo, está como loco, te puede dar algo. Y yo le decía, me va a dar algo, guarde, pero yo necesito whatsapp final. Y recuerdo bien que estábamos ahí conversando con algunos compañeros. Teníamos la buena vibra, teníamos todo, recuerdo claro. Llegó el señor Raúl Pineda con el hijo Rico, que también jugaba con nosotros ahí en Sporting. Nos dio una motivación extra. Y salimos para el estadio y mi hermano me decía, mira, no sé qué, que esto y lo otro. Y yo le decía, yo tengo que jugar. Llegamos al estadio. Cuando llegamos al estadio, que estamos bajando, entramos al Rommel. Y el cuadro estaba súper espectacular. Estaba lindo, lindo, lindo. Estaba verdecito y la gente. Comenzamos a caminar. Y yo decía, hoy es el día. Hoy es el día porque no va a haber otra. No va a haber otra oportunidad. Y ahí conversando más que todo con mi hermano, que era la que me la pasaba ahí. Le dije, antes de empezar el partido me iba a tener que chacofar en el abdomen. Porque tenía en el abdomen bajo. Tenía el nacido. No me dejaba correr y patía bien. Y él le decía, mi hermano, me iba a tener que chacofar y a lo que Dios quiera. Empezamos a calentar. Tenía muchos nervios porque me estaba molestando mucho. Y mi hermano me decía, si no puedes, quédate. Y yo le dije que tenía que morir en el cuadro. Un recuerdo claro. Y más por las personas que siempre nos habían apoyado. Personas que se nos habían ido en el trayecto, el proceso. Y sabíamos que era ese día o nunca. Y ya cuando estábamos en el túnel para salir del otro equipo. Viste que hay palabras a veces que todo es parte del juego psicológico. Ah, que no han ganado nada nunca. No saben cómo es esto. Que no sé cuánto. Y entonces recuerdo claro que yo le decía a Ricky. Y le decía a Ricky, hoy es el día, hermano. Es ahora o nunca. No sabemos esto, pero ya tenemos que acostumbrarnos. Porque no podemos quedarnos siempre atrás. Y ahí salimos, cantamos el himno. Y ya después de ahí, ya victoria. Ya fue un momento que creo que el momento que tenía lo que estaba preciso en el terreno. En los movimientos que estábamos haciendo todos. Al final todo salió a la perfección. Que se nos dio el resultado de 4 a 1, creo, si no me equivoco. Y bueno, esos dos goles es golazo para mí. Y creo que no se han visto. No se han visto más. Y es lo que más me llena de satisfacción en lo personal. Que he hecho bastantes cosas que no han sido normales. Pero que yo solo sé que al final es Dios quien utiliza a personas para que esas cosas se den en momentos inoportunos. Y que las cosas salgan bien como se dio ese día. Me gustaría volver en algún momento al Sporting. Sabiendo que, me imagino que a ti, cuando tú ves los partidos de Sporting. Sporting que le ha invertido bastante a su equipo, ha traído jugadores. Han venido directores. Y desde que tú y el grupo le dio esa primera estrella, ¿no han logrado ninguna otra? Bueno, no han logrado. Incluso, claro, uno es del distrito. Como te digo, ya uno lleva eso como en la sangre. Aunque uno vaya para otro equipo, lo que sea, uno es referenciado de eso. Y entonces, creo que han tenido buen grupo, buen equipo. Han tratado de llegar, pero siempre les falta como esa ilusión de saber que eres del distrito. Algo que te motive. Por ejemplo, en mi caso, yo fuese uno de ellos, mi motivación podría ser... Yo necesito que esa estrella te acompañe. Estás sola hace mucho tiempo. Claro, claro. O bueno, así como ellos hicieron historia, nosotros también podemos hacer lo mismo. Que quede plasmado, pues, eso ahí. Y creo que es lo que le falta como más que todo al distrito, pues, al club. Que al final no se trata de llegar hasta por allá, porque al final nadie se acuerda del segundo. Todo el mundo se acuerda del primero. Entonces, han venido haciendo las cosas bien. Y yo espero más adelante que puedan tener una o dos, las que se puedan, porque el distrito se lo merece. Es porque eran otros tiempos, ¿no? Ahora tienen más apoyo, tienen un estadio bonito. La fanática siempre está apoyándolo. ¿Qué es lo que le falta a Sporting? Ya me dijiste que le falta como ese sentir, la camiseta, los colores. Pero realmente, tu opinión personal, ¿qué es lo que le falta a Sporting para que finalmente llegue la segunda estrella a su escudo? Realmente que los jugadores que han estado y los que están, que vivan el momento de ellos, que es ahora, pues. Digamos, el presente. Porque, te lo digo yo en lo personal, me he enfrentado a ellos y en la manera en que actúan, en la que hablan, en la que juegan, o en la que te perciben el fútbol. O sea, le han anotado a uno, y te lo digo por experiencia propia, porque he estado cerca de ellos, es como si ellos hubieran hecho toda esa historia. Y yo me quedo como que, guau. Y me los miro y tal, entonces como que le falta vivir la realidad. Que es esta y que tienen que hacer historia. Porque están basados en una historia en la que, o sea, no están, pues. Y no pueden cargar algo que no es suyo. Y creo que le falta eso, como meterse en su película, que es esa, y dedicarse más, como te digo, a sus objetivos personales. A trazar sueños, por ejemplo, haciendo un paréntesis. Yo ahora estoy en Zanfra. Zanfra tiene bastantes títulos, tiene historias. Pero yo no puedo cargar eso, yo no estaba. Yo necesito hacer historia para que en su momento, claro, hay una página uno, dos, y yo tengo que estar en una de las páginas. O sea, pero en avanzada, no en cargar algo que no me toca. Entonces creo que más que todo eso, porque si tú le preguntas a cualquier niño hoy en día, ellos quieren estar en el esporte. Tienen su estadio, tienen buena gente, buenos jugadores, buena directiva. O sea, un equipo estructurado, un nivel A. Entonces creo que como que le falta eso, en lo personal. Claro que sí. Claro que sí, ahí, yo he ido a los partidos de esporte, siempre hacemos cobertura. Y la gente apoya, la gente apoya. Pero realmente, es como tú dices, le falta ese sentir de la camiseta, jugadores que sean del distrito. Porque en el distrito hay demasiado talento. Y hay talento que se pierde. Tú, que eres del distrito de la Fula, me imagino que a veces tú has notado que hay jugadores que no llegan a esporte y quedan jugando para otros clubes. Exacto. ¿Qué sería ese factor? ¿Sería que, no sé, no le están dando oportunidad a la gente del distrito, de las entranjas de San Miguelito? ¿Sería eso? O a lo mejor le falta a los muchachos también creérsela un poco, cuando le dan la confianza. Bueno, yo soy un fiel testigo que las oportunidades sí están. Sí están las oportunidades, pero a veces, como te digo, ¿no? Nuestra actitud, nuestra manera de expresarnos o nuestra manera de convivir. A veces afecta un poco porque, digamos, allá yo lo conozco, él es de barrio. Entonces, si tú vas a otro equipo que no sabe tu círculo, que no sabe cómo tú caminas o cómo andas, tú llegas allá y eres como una persona nueva para ellos. Entonces ellos no se van a enfocar en cómo tú vives, si comes bien. Ellos van a ver, wow, tiene un nivel deportivo muy bravo y lo quiero aquí, lo quiero allá. Y entonces, en esos son los dos panoramas que siempre quedamos más la gente del distrito porque hay muchos jugadores, mucho talento. Y también porque tenemos eso como que yo juego y ya está. Y no se trata de que yo juego ya, se trata de jugar, tener una disciplina. Porque hay muchos cracks, en verdad, en San Miguelito. Pero si tú le dices, mira, mañana vámonos, tenemos que pararnos a las 5 porque tenemos que entrenar a las 6 toda esta semana. O sea, créeme que no, hombre, yo que voy a madrugar, no, hombre, yo no voy a... Entonces, tampoco no es que yo juego, sino que vas con otra cosa acompañado, ¿me entiendes? Y por eso muchas veces también cuando los jugadores llegan, los jugadores del distrito llegan a otro equipo, ponte que el interior. La formación de la gente del distrito casi la mayoría son como cuando tú estabas en el equipo del Sporting. Que tú vas ahí a muerte con ellos porque es tu equipo y tú... Y si a ti te dan la oportunidad allá y no te la dieron acá, es como si fuera... es tu único equipo. Entonces, ahí, entonces, en la formación de los del distrito tenemos eso. Y por eso es que muchas veces tú ves a los pelos del distrito triunfando en otro equipo. Porque ya para ellos es eso, hay la oportunidad y tienen que, frente a eso, pues, corte y adelante y siempre dándolo mejor a donde uno vaya. Claro, teniendo entre 6 y 6 el objetivo para cada uno de esos muchachos. Pero yo te tengo una pregunta. ¿Qué te opinas de que la gente te llamaba en ese entonces o aún creo que hasta el sol de hoy he escuchado gente que dice Darwin Pinzón, el Messi panameño de 2013? ¿Qué te opinas de eso? Que cuando la gente... Cuando has escuchado eso, ¿qué es lo primero que se te viene en la cabeza? ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo la verdad que... ¿Qué te puedo decir? Cuando la gente me compara con Hugo Aoro, en especial con Messi, me acuerdo de mi niñez. La verdad que hacía muchas cosas muy, muy, muy diferentes a todos. A mi cortada, como te digo. Y me quitó un pocotón de años encima. Y la verdad lo disfruto porque cuando converso con mi compañero o mi hermano, es como si fuera ayer. Y yo trato de inculcarle eso a todos los pelados hoy en día, a los que están en mi equipo, a los que están en otro equipo, que hemos tenido una buena amistad, de que las cosas tienen que valorarlas ya para allá, de un día tras otro, un día tras otro, porque a veces nos relajamos mucho. Cuando vamos a ver ya estamos en un laxo en el que cuando miramos para atrás, los que estaban detrás de nosotros están por encima, por cuestión de pensar que ya estamos bien, quitamos lo otro. Entonces creo que trato como de darle eso porque ya he vivido tantas cosas, en verdad, que me han dado alegría, dolor, lo que sea, pero siento como que han pasado muy rápido por mis manos. He sentido como que no logré valorar todo a su debido tiempo. O sea, lo veía algo tan normal cuando para otro futbolito o para otra persona sería como algo, como tiene que ser algo extraordinario. Y creo que más que todo eso, yo me traslado hace tiempo cuando era un pelado y entonces todavía ahora que todavía hay magia, todavía hay ganas, todavía hay cosas, también hay que ser sincero. Todavía saca la guarita. No, también hay que ser sincero que bueno, he tenido ese don y es sobrenatural porque yo mismo me he autoevaluado, autocriticado y creo que hay cosas que incluso hasta en los entrenos, en los partidos me salen cosas en segundo, que claro, en el momento lo hago, pero ni por mi cabeza me pasa que bueno, ahora voy a intentar hacer esto, ahora voy a tratar, no, yo voy a bajar libre y ahí voy, como se dice, construyendo y repellendo lo que hay que repellar por ahí, pero haciendo yo y aprovechando cada vez que la gente se acuerda de mí o me hace echar para atrás 3, 4, 10, 15 años ahí, yo lo valoro. Pues este es muy chico, Darwin, ¿no? ¿Te gustaría volver al tiempo y seguir viviendo a esas niñas? Porque cuando uno juega de niño al fútbol, uno lo hace por placer, porque le gusta, por amor. ¿Tú sientes que ahora los jugadores, como se les paga mejor que antes, ya han perdido ese cariño por el fútbol? Bueno, yo creo que el tiempo de Dios es perfecto, lo que no va a tocar, no va a tocar. De repente yo acepto la cosa de parte de Dios y siento que esto ha sido, esto es mi libro, o sea, lo que nací hasta ahora, que estoy con vida y salud, siento que ya todo eso ya estaba escrito por Dios, o sea, siento yo que apenas nacemos, ya está listo el expediente, o sea, no se añade ni se resta nada y creo que es lo que me está tocando. Y por cuestión, como tú dices, de repente antes se pagaba menos, súper menos, súper, súper. ¿Cuándo era el salario, como quien dice, estándar de los futbolistas en esa época? Bueno, en ese entonces yo era uno de los más jóvenes de la camada, era el más joven, y me acuerdo que mi primer contrato profesional, yo cobraba 40 dólares mensuales, 20 dólares por quincena. ¿Alcanzaba? No, no alcanzaba, no, no alcanzaba para nada. ¿Qué hacías con ese dinerito? No me llegaba, se la entregaba a mi mamá, o más que todo porque se gastaba más en pasaje que lo que cobraba. Claro. Entonces había que hacer el descuento directo. Darwin, volviendo al tema del campeonato con Sporting, nos imaginamos que siempre con equipo que da campeón y el jugador estrella, llega dos que tres clubes de afuera y dicen, hey, yo creo que este lo quiere mi plantilla. ¿Escuchaste o te diste cuenta alguna vez que un club te quería dentro de su fila? ¿A nivel nacional o internacional? Internacional. Internacional. Sí, claro. Cuando quedamos campeón, incluso antes de eso ya, como te digo, mi trayectoria ha sido tan buena que ya estaba viajando con la selección, ya me conocían en otros lados. Y cuando quedamos campeón, el presidente del club, Manuel Mirambel, me dice, hijo, te vamos a llevar a Mallorca. Y yo le dije, Mallorca, Mallorca, España. Yo le dije, wow. Y yo, bueno, yo, lo que usted me diga, yo estoy listo. Estaba joven, contento. Y él me dice, bueno, no le vamos a decir nada a nadie, te vamos a mandar para España. Y ya cuando la noticia se oficialice, ya la damos y te quedas allá y vives allá. Y fue lo primero que hicimos. Yo estaba en la selección, recuerdo. Fui allá, conversé con los profes, me dijeron que estaba perfecto, que no había ningún problema. Y estuve allá como por seis, siete meses, por tema de, de, como de la ficha, de allá mismo, como en España, ya estábamos buscando apellidos, cosas así, como para, como para familiarizar algo, para yo poder jugar con una plaza de allá. En España, algo así, un tema bien delicado y no se pudo concretar. Y ya para el tiempo me tocó regresar, pero, como tú lo dices, ¿no? O sea, se veía todo muy claro porque terminábamos ese campeón, figuras, goles, y que te puedo decir, muy contento. Habían varias ofertas, sí, pero se cogió más la de Mallorca España porque el presidente del Sporting vivía allá. Entonces, quedamos allá y se disfrutó todo. Darwin. Manolo Mirambel, es un antes y un después del fútbol panameño. Cuando llegó Mirambel, con su familia, él empezó a darle buenos sueldos a los jugadores. A los que estaban allí. A los que estaban. Tú eras como el hijo de, se puede decir en pocas palabras, te tenía esa fe, te llevó, nos comenta que te llevó a España. Sí. Hizo bastantes obras buenas en lo personal y con mi familia porque recuerdo que él llegó, teníamos, en ese tiempo le decían al Sporting, creo que los galácticos tenían bastantes jugadores buenísimos, la plantilla era la más cara. Si no me equivoco, el que cobraba menos podía cobrar como, en ese entonces, como cuatro mil dólares mensuales. O sea, te hablo, sí, en ese entonces, claro, el que menos cobraba podía estar, podía estar como en, de los top, como en mil, mil dólares de otro equipo, pues. Y ya le había hecho otras obras que había sido, cuando nosotros clasificamos al Mundial en México, sus 17, clasificamos y tal, él había quedado en que me iba a hacer un regalo y no sé qué. Cuando volví, yo le dije que no porque yo quería cumplir mi sueño, mi sueño era que algún día mi mamá y mi papá me fueran, me jugar fuera del país, pues. O sea, no sabía si era un club, una práctica, lo que sea, pero era mi sueño, entonces, aproveché ese momento y le dije, no, yo no quiero, no quiero plato, yo nada más quiero que mi mamá y mi papá puedan ver el partido acá en México, en el Mundial. Y él no dudó, él no dudó, créeme que mi papá lo fueran a buscar en el trabajo, él me contó, pues, que lo comenzaron a llamar y que él decía que él estaba ocupado, que estaba trabajando, que estaba ocupado, que estaba en la suma. Estaba dejada de trabajar en la construcción y él estaba ocupado y la cuestión fue que tuvieron que llamarlo y él se acercó y le dijo, no, tenemos que irnos ya a sacar el pasaporte, que no sé qué, que dice que desde ahí fue como si algo le tocó frío que lo congeló hasta cuando él llegó allá. pero, y entonces mi mamá también y ante el partido del octavo contra México se aparecieron allá. Yo no sabía, no me dijo más nada, nomás me dijo que iban y iban a ver casi. Qué sorpresota. Y cuando llegamos a un entreno así, todo el mundo no sé qué y yo siempre tenía la costumbre de bajarme del huevo último, subirme de último, era el más pequeño porque estaba con esa categoría y cuando estábamos entrando al hotel, al lobby, al salón, no sé qué y me acuerdo que estaba el profesor Julio también había llegado y cuando fui a Gaita mi mamá y mi papá, me acuerdo clarito como si fuera ayer y creo que son cosas que no se han podido olvidar y no se van a olvidar como te digo, cumplí uno de mis sueños y luego de allí el señor Manolo Mirambel pasó de ser el presidente del club a una figura muy importante para mí y para mi familia que siempre tuvo el apoyo ahí e incluso se desapareció acá y cuando apareció, apareció con el mismo objetivo de querer ayudarme y tratar de solucionar el tema donde yo estaba y se solucionó y todo fue gracias a Dios y a él y a otras personas. Hablan un poco de lo que fue el Mundial en México. ¿También ibas como quien dice regalando edad también? ¿Eras de los más jóvenes? No, no, no. Ya ahí yo creo que por meses hasta yo creo que puedo ser mayor que como de la mitad porque lo que pasa es que yo cumplo en abril y los de los otros casi la mayoría cumplen de agosto para allá prácticamente y yo cumplía primero que casi todo pero siempre regalé edad era cuando eran de club o cuando jugábamos que éramos 17 y salía un torneo sub-20 con la selección y los profes nos convocaban ahí pero eran de que puro torneo Copa América cosas así en Colombia pero ya en la 17 en el proceso que se hizo sí siempre casi todo fue nivelado. ¿Y de esa camada algunos nombres que puedas mencionar de jugadores que triunfaron y que están activos todavía? Bueno así por encima está de esa categoría está Jordi Meléndez que todavía está jugando en UMESI Roberto Chen que está en Tauro Darío Wright que está en Árabe Omar Browning que creo que está en Tauro también Stephen que está fuera del país ¿Quién más por ahí? Jorma Aguilar Alfredo Stephen Ajá exacto a ver Joseph Vargas el portero Francisco Narbon Francisco Narbon no sé ahorita mismo dónde está jugando Romario Pigot Edson Sam Edson Sam que está en Herrera había una camada buenísima buenísima de jugadores Muchachos ¿Ustedes se imaginan aquí hablando y pensando mientras Darwin habla del Mundial a Darwin el Mauricio reveló ahorita? Chuzo Allá con los jugadores que están ahorita y que 17 Hombre resaltaría de una vez de una vez Es un jugador muy habilidoso todavía lo sigue siendo Es que se le no es que cuando es que se ve el distinto en la cancha cuando tú agarras tú ese es el 10 tiene que ser el 10 por ley El Messi del 2013 Es que no hay más De verdad Una cosa Darwin Tú eres un jugador de baja estatura A los jugadores altos se les complica marcar a los jugadores de baja estatura porque tienen tronco alto y tú tomas como eso a tu favor De los que te han marcado en esta temporada que estás jugando de los jugadores por ejemplo defensores que te hayan marcado que tú dices Hombre este man es un problema pasarlo ¿Alguien que se te venga a la mente o antes de este torneo? Bueno la verdad la verdad no es un problema no es un problema porque eh han cambiado muchas cosas como te digo si tú me dices a mí de hace 10 años créeme yo te puedo mencionar no antes había más más tigres porque como te digo había jugadores élites por ejemplo yo te puedo mencionar a mí se me vino a la mente una vez pensando que me iba a decir de hace un montón de años Lucho Moreno ese era un tipazo ese era complicado y lo peor es que él te lo decía ey pelado vete para allá que te voy a partir el pie y entonces uno pelado y uno veía ya ser un jugador de 28 29 años y ya tú decías tú guau pero era por ahí entonces si en ese entonces era por ahí que yo me metía porque era la única manera de que las cosas se dieran ahora o sea jugadores que me ha tocado a mí ve porque yo en su momento me veían pues entonces creo que ahí para mí en lo personal así dije un defensa que yo te dije que es complicado algo creo que te mentiría si te digo uno si hay buenos centrales si lo hay hay buenos centrales línea defensiva incluso hay buenos más marcan los cinco que de repente porque casi todo el equipo tienen buenos cinco que son los que más marcan y se le complica uno por ahí pero pero así que te diga no incluso había mejores defensores antes o ahora es como te digo de repente por cambiar el panorama porque ya le ponen a más ponte que antes yo era el pelado y yo veía a todos los top y ahora ya estamos en una edad de que hay buenos pelados pero son menores que uno y más que todo a mí no es que respetan la trayectoria de uno o sea que ellos ven a uno y el trato que uno le da ellos saben de que de que las cosas son serias los luchos morenos difícil para ser luchos morenos ¿no? sí estaba luchos morenos parry un yamaclip que ese era otro que y te estoy hablando de Tauro en árabe estaba la antena leu y había un había un una cantidad me imagino la antena leu y marcándote solanilla suerte que era de mi equipo sí otro monstruo esos eran puros en los entrenamientos pasaban páramos pero por eso te digo o sea eso fue lo que lo que hoy en día todo eso me cocho para lo que estoy viviendo ahora claro claro porque ya lo que pasa ahora casi no es nada porque realmente antes era brutal era no había tantas cámaras no había tanta polémica de nadie entonces había árbitros por ejemplo como Lucho Moreno como Moreno este es el de ¿cómo es que se llama? se me escapa el nombre el coronel Roberto Roberto Moreno PT había árbitros que ya que estás tocando el tema de los árbitros los árbitros en esa época eran no te voy a decir mejores sino que a la toma de las decisiones tenían eso que si te pitaban lo que era porque ahora vemos mucho desacierto a la hora de pitar o sea tenían como más carácter puede ser carácter puede ser toma de decisiones es que ¿qué pasa? que esto es un país muy pequeño ¿si o no? en la liga es corta y aquí todos todos los conocemos entonces llega un punto de que llega un árbitro nuevo con el tiempo el árbitro tú vas a un mall tú ves al árbitro en el mall cuando te vas a enterar casi es vecino tuyo un ejemplo y se frecuenta pues y todo el mundo entonces tú haces amistades con todo porque también eres una persona pues me pongo en la posición del árbitro salud y tal y llega el día el partido pero me llevo bien contigo me llevo bien contigo y entonces mezclo como eso o de repente le doy la autoridad porque ya me conocen a que me hablen de una manera no adecuada que tú eres mi amigo así que este mal no me va a decir nada entonces eso como que se ha vuelto como que muy muy como te explico ha como enfriado todo porque en el sentido ¿cuál te lo digo? con Moreno es un tipazo es una excelente persona cuando él te ve te saluda hasta el otro equipo todo normal pero cuando el equipo te pitaba algo era profesional en su trabajo tú sabías tú tenías que pensar antes de llegar donde él para saber que él iba a preguntar porque si le salía algo no puede creerme que eso era una amarilla o roja pero era un árbitro que lo que pitaba era y era amigo tuyo mío y al final se ha perdido como ese respeto porque ellos son la autoridad dentro del cuadro ya viendo a un Roberto Moreno tú exacto te aguantabas en reclamar alguna jugada y como te digo ahora hoy en día la actualidad yo estoy bien dentro del partido pero al final si me desconcentro no tanto pero si como que me incomoda es eso de que hay jugadores que se la pasan al lado del árbitro que incluso le falta y no sé qué y esto y no sé como que incluso yo en la personal le he dicho a los 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 con el respeto que se merecen la próxima vez no sé le dan el pito o no sé porque están jugando al fútbol ustedes son la autoridad aquí aunque ustedes se equivoquen lo que ustedes piten eso es claro o sea no hay manera de que si ya tú pitas todo lo va a quitar ya lo pita tú tienes que hacer que respeten que esa es la decisión que tú estás tomando entonces eso es lo que lo que está faltando hoy en día porque yo me estoy impresionado como le hablan yo mismo le digo ¿cómo tú permites que te hablen así? ¿qué? que no que acá está respetada que antes no podían ir acercando a los árbitros nada eso era una falta de respeto tocarlo ahora no ahora se ha perdido eso antes no era hablando mucho y ya Darwin ahora hablando de los árbitros y todo eso tú estás en el partido de Panamá contra México donde fue el problema que la mano que si no fue mano sí que nos robaron ajá cuéntame ¿cómo tú lo viste desde la banca? bueno es que un día antes estaba la presión alta muy alta estaba la misma el entorno estaba tenso es que jugué en México una vaina brava me imagino con ellos ni se diga entonces cuando empezó todo todo el mundo iba a los jugadores la primera vez que veía Panamá los jugadores en otra faceta los partidos iban todos a muerte y todos hablando Román todos los jugadores de jerarquía y yo ahí escuchando todo y yo ese día yo vi como otra versión de cada jugador que estaban ahí cuando empezó el partido que marca Román el gol estábamos creo que calentando ya en un costado porque creo que habían suspendido ya el matador si no me equivoco que en paz descanse y todo una alegría y tal no sé qué y el estadio súper llenísimo porque estaba Chicharito estaba Vela si no me equivoco estaba Jonathan Dos Santos Marquez había un estaba los crajes en México estaba los crajes los comanches y la gente gritaba y gritaba y ya cuando pasa lo de lo de los penals el primer penal ya hay se controló todo desde el portero hasta los cambios todo porque no no vimos justo y se comenzó a distorsionar todo el partido a tirar objetos a corretear gente eso fue una locura en el momento habían decidido los capitanes que no se iban para el partido y así ni íbamos a salir y por ahora el profe Hernán que nos quedara Moisa habló y nos quedamos y al final pasó la tragedia esa que no no era lo que lo que tenía que pasar y en lo personal lo aproveché al máximo para mí ha sido uno de los más bonitos escenarios que yo he tenido en mi vida ¿Crees que cuando el profe Hernán Darío tomó la decisión de reanudar el partido ¿estuviste de acuerdo con eso? me imagino que lo que diga el profe eso es pero estuvieron de acuerdo muchos los jugadores o muchos se sintieron como que profe no vamos a jugar no lo que pasa es que el profe Hernán al final si yo era uno de los más jóvenes y me quería como un hijo los más viejos los que tenía más jerarquía también claro él él sabía que la única manera de sacarle ventaja o sacar lo mejor de cada uno era teniéndonos a todos por igual entonces eso fue lo que él hacía entonces el mismo equipo lo respaldaba en todo tiempo y cuando él vio a los jugadores que estaban molestos él no decía nada porque claro a la razón él no decía nada estaba la calentura y ya después se le acercaron los compañeros y él mismo también se acercó que si no la FIFA nos va a poner una multa de no sé cuánto y se comenzó a hablar y se escuchaba todo porque estábamos todo el grupo entonces como te digo en ese entonces uno no podía opinar en nada uno tenía que escuchar a los mayores y si decían para la derecha era para la derecha claro claro entonces en ese momento tú tenías hasta que esperaba de último para subirte al bus te bajabas tenías que apoyar con la bolsa de la utilería por ser el más joven y es como una formación porque también ahora se ha perdido mucho eso me tocó vivirla en carne propia con la selección nuevamente y con con el club y allá no sé dijo más nada que hasta que el profe dijo entremos al terreno sí o sí mariconcito tal 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 y entonces el lugar bueno vamos a terminar la guerra pero sí sabiendo de que iban a pasar cosas como las que llegaron a suceder y él lo que quería era que muriéramos en la cancha como unos soldados como unos guerreros y más porque también el presidente de la república también estaba encima de que se jugara porque el tercero y cuarto no se iba a jugar por lo que había pasado pues porque nosotros deberíamos estar en la final y se había tomado la decisión de que no y el presidente y el profe entre todos los jugadores se convenció cuando vamos a jugar el tercero y cuarto que fue donde que vamos a tercero contra Estados Unidos que nos fuimos a penales pero así fue todo ese escenario anécdotas que te hayan quedado desde ese proceso que más recuerdes alguna con Román Román jugadorazo en ese tiempo estaba líder líder era líder ¿tienes alguna anécdota ahí? sí tengo anécdotas y la verdad que suelta suelta de repente no de repente pongamos que en ocho o nueve años que me retire ya que no tenga nada que ver con el fútbol ya hice la y podemos hablar porque son cosas que por lo menos en lo personal yo estoy compitiendo claro claro Román para mí es como un padre siempre me respaldó en la selección cuando normalmente siempre me salían las cosas bien porque estaba la motivación de que yo lo veía tú y yo en la tele o lo veía entrenando en mi categoría sub-17 y lo veía yo en la mayor y yo nunca me pasó por la cabeza que iba a estar entonces en la parte esa metido en la tele con ellos y que mi familia me viera y sí muchas veces en ocasiones en partidos muy importantes que se daban las cosas o que yo hacía las cosas bien Román siempre con un gesto de cariño siempre me hacía buenos regalos buenos obsequios y nada casi con varios jugadores también Amirca Arendrique que en paz descanse cuando debuté con la mayor fue con el que compartí la habitación y también neto está de que cuando debutábamos que yo debutó que Marco Gold me llama parte y me dice enano todo lo que debusta y eso no se le da ni un bien tiene que pagar la comida con esa plata que yo me coge así y me la quitó y después me la triplicó si me la dió después como él que nunca te opusiste nunca tuviste una mala cara que no se que porque yo le dije y yo como me va a quitar la plata y decir somos nueve hermanos y yo también ponía la vieja y quiero a él y él me dio como que siempre fue prioridad como quería ayudar a la familia y después como a las dos semanas él me lo triplicó y de ahí también Amilcar siempre que yo estuve en la selección que él estaba ahí también fue un respaldo y una persona que siempre me amplió la visión del fútbol y con Bolillo alguna anécdota Bolillo era muy intenso un técnico muy intenso el profe yo lo recuerdo el profe es un personaje el profe es un personaje el man vive lo que hace o sea día tras día el man se mete ahí a donde tiene que ser a donde tenemos que estar todos pues realmente porque a veces estamos ahí y estamos pensando en otra ya estamos aquí pero es como decía yo le digo a los compañeros nosotros estamos saliendo en la tele nosotros no vemos o sea nosotros somos los que brindamos el espectáculo o sea no nos podemos confirmar con que no ya estamos no tenemos que darle un buen espectáculo para que ellos vean que por algo estamos aquí claro si hay bastantes jugadores de fútbol que quisieran estar ahí o otras personas que quisieran salir un rato nosotros salimos casi una hora y media o sea tú sabes que está una hora y media que la gente te apoya tu familia o hasta en cualquier lado que la gente en un bar lo que sea un restaurante están los partidos o sea estamos en la película nosotros somos los protagonistas claro entonces el profe vivía eso al cien y siempre se mantenía encima mío porque era como se dice en ese entonces era un jugador muy juvenil un pelado y trataba de que yo no cometiera errores pues tanto como él como Nelson Gallego el profe que estaba con él me acuerdo que teníamos que salir como a las siete de la mañana a Panamá el profe no había dado chance había nos quedado el tercero y nos dio chance para que compartiéramos ahí camináramos ya era el último día entonces los vuelos salían en escala el día siguiente unos iban a las cinco para otros países para su club y para Panamá algunos y yo había quedado con Nurs en la habitación en la pieza y yo había salido a otra pieza y estábamos ahí conversando varios jugadores y me acuerdo claro que ah todo el mundo se acostó Nurs me dice que se iba a acostar porque el vuelo salía a las cinco el de él de la mañana y cuando es así que el día siguiente me acosté tarde cuando me acuesto yo me acuerdo que yo llegué a la habitación y que yo tiré toda la ropa en la cama y ahí no me acordé más nada yo me acuerdo hasta ahí nada más cuando sentí que me estaban pegando en la pierna duro cuando yo me levanté era el profe le digo así esta mierda que no sé qué que no sé cuánto que no sé qué que párate rápido que mírate que no sé qué y yo asustado la primera cagada que hacía ahí así pues y yo chuzo en mi mente estaba diciendo me voy a convocar más no me voy a convocar más y lárgate y yo iba a arreglar la maleta y me empujo a larga y me ayudó ahí hizo eso la cosa que salí y nos vinimos me monté cuando me montó el bus todos los compañeros me empezaron a aplaudir yo sentía esta vergüenza porque era el más joven y yo y el profe Hernán bien bravo me monté y me senté en el primer puesto ahí y yo iba y Chen dice que chas cómo te vas que vas a dormir hermano que no sé qué que chico que es locura y ahí y Chen hablando conmigo y yo ya no me diga nada no me diga nada y yo bravo me entiende pero como ido como que chuzo ya nomás como que amada que hice no sé cuánto y como Nur se va ahí no me va a levantar o sea un millón de cosas por la cabeza y llegamos al aeropuerto estábamos ahí y la cosa que el profe se maestrecó con Chen 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 estaba en Málaga había venido a Málaga Chen habla con tu hermano habla con tu hermano que conmigo ya no juega más ese mariconcito que no sé qué que no es serio que se fue y Chen dice chuzo qué locura no voy más y Chen Muertal dice que bueno hermano yo voy a seguir metiéndole porque yo sé que tengo que estar yo voy a seguir metiéndole y de ahí llegamos a Panamá y me acuerdo que uno de los profes me vinieron a Rescoya se habían ido todo porque era por por diferentes horas nosotros éramos casi los últimos y el profe Nelson me vinieron a buscar yo le pregunté yo profe le vienen a buscar y que sí pero no me contestan que no sé qué profe si usted quiere yo le hacemos el favor y le damos por allá pues la ciudad por su apartamento y nos fuimos con él ahí ya después de ahí el día siguiente el profe Hernán me llamó nos reunimos y me dio que no me preocupara pues que que me tenía la buena fe y que realmente el grupo también me sacaba provecho y de ahí para allá el profe digamos a veces llamaba a mi a mi familia para decir yo estaba en la casa o le decía que cuando yo quería salir a joder que lo llamaran a él que él mismo me invitaba para tenerme cuidado pero como él veía que venía subiendo bien y siempre tuvimos una excelente relación la verdad una comunicación impresionante y más que todo porque me tomaba la verdad en cuenta siempre en ese entonces yo entraba era el primer cambio siempre todo el segundo tiempo y siempre lo aproveché como te digo me puso a debutar confió en mí e incluso me ponía en la concentración a veces me ponía solo siempre andaba por la habitación a veces me ponía solo que porque era un pelado para estar concentrado y eso siempre me trató como tenía que hacer y en ese momento de molestia también era jodido ¿Mantienes todavía ese contacto con el profe? ¿Esa relación con el profe? Bueno la verdad no la última relación que tuve con el profe así en comunicación fue cuando estaba en la prisión que ellos trataron de hacer mucho por mí trataron incluso hicieron una lista de la convocatoria a pedir al mundial para ver si si se flexibilizaba algo con el tema legal y no se dio pero si siempre tuvieron ahí pasaron como uno o dos años se contactaban con mis amistades que tenían la llegada y siempre estuvieron ahí pues pendientes y ahora sí que salí eso nada más veo noticias y eso pero yo sé que algún día o me dirige o vamos en contra o algo pero yo sé que algún día me tengo que volver a reencontrar con el profe Antes de antes de entrar en el punto fuerte de lo que es este este podcast con Darwin esto yo sí quisiera saber y creo que las personas que están aquí también ¿cuál fue esa sensación al al primer llamado que te hizo el profe Hernán para debutar con la selección mayor? ¿cómo cómo te sentiste en ese primer llamado? o sea ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿corriste donde mamá? ¿corriste donde papá? ¿qué fue lo primero que hiciste? No lo que pasa es que de repente como te digo a mí me llamó primero cuando estaba el profe Julio 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 no me llama en verdad me llama el profesor Jorge porque el profesor Jorge hizo toda la categoría de la sub-15 hasta la 17 que fuimos al mundial entonces el profe sabía los jugadores que él tenía allí y el profesor Julio muchas veces a los torneos también iba apoyar pues al equipo al hermano y a mí me llama el profesor Jorge y me dice que cómo estoy que qué estoy haciendo y le dice no justamente estoy llegando a la casa que no sé qué y que bueno mira llega a la casa alístate y sal de una vez para el Hotel Panamá que lo que pasa es que Julio te acaba de convocar para el partido con la mayor y yo dije ¿en serio? y me quedo así ¿en serio? sí, sí pero no te puede demorar tienes que venirte rápido y yo bueno listo déjeme arreglar las cosas y salgo para allá y yo estaba como en chopper y mamá me estaba viendo y mi papá me estaba viendo que yo estoy de aquí para allá y de aquí para allá y ya prácticamente tengo todo listo pero pero yo estoy ahí y hasta que pero qué pasó no sé qué y yo le dije no mamá acá llamé al profe Jorge que no sé qué y le expliqué y mamá no te creo no sé qué y mi papá no sé qué no te creo yo sí me arreglé y llamé al profe ya voy saliendo y mamá sí, sí es verdad porque él mantenía comunicación con mi familia porque siempre me apoyó mucho también en el tema de la hora de los entrenos el pasaje y todo eso en ese entonces el profe siempre me apoyó en esa parte y yo me fui para el hotel y yo llegué allá cuando llegué allá yo estaba cenando y en vez de ir para la cena lo que hice fue que fui para el baño para verme y yo estoy ahí cuando estoy ahí entró Amilcar y yo vi a Amilcar ahí yo estoy viéndome en el espejo y Amilcar yo voy el refluido y Amilcar yo lo mire y yo me miré y a Amilcar y dije ¿qué pasó de nada? no sé qué y yo leí la mano y me abrazó y yo estoy en la papa sabiendo de que uno de mis objetivos eran esos y yo estando ahí yo como cachuzo fuimos a comer ya estaban todos ahí lo que había pasado era que el ruso no iba a poder viajar a Colombia a Panamá porque era un partido amistoso no era un partido de FIFA algo así pero un partido amistoso y como él no pudo me llamaron y estuve ahí llegué ahí con los compañeros todos el partido era el día siguiente si no me equivoco y nos dieron como un boleto a mí o dos boletos no recuerdo y llamé a mi mamá llamé a mi papá y como que se hacía complicado ir para el estadio porque el factor el pasaje el transporte y eso entonces yo ya me fui a uno de los que hoy en día es como si fuera un hermano para mí a Rey Flucado le dicen Canavaro yo lo llamé él era el fisioterapeuta de Sporting y le expliqué yo mira así, así, así pero o sea que los viejos no los quiero sofocar porque a lo mejor ellos piensan que no voy a jugar van a ir para allá por el gusto no sé qué y le expliqué bueno yo voy a pasar allá y me da los boletos y yo dale y él fue y estuvimos conversando en el lobby y estábamos hablando y ahí me decía Chuso tú te imaginas que mañana te ponga y yo le dije Chuso ese sería un error porque cuando me pongan yo tengo que aprovecharla claro yo tengo que ver qué hago no sé qué y hablando ahí cosa que llegó el partido me metieron de cambio y en la primera la primera pelota que toco el primer ataque así gol y qué Chuso ganamos no sé qué tal ya después ahí regresamos y ya comenzaron a llamar los jugadores que eran obviamente los top que ya eran para fecha y se enfrió todo eso y ya después llegamos a la etapa donde ay yo me lesiono la rodilla izquierda a ver no todavía sí no todavía no me había lesionado la rodilla izquierda estaba con la selección estaba con el club pero había empezado la LPF y ponte que comenzaron a llamar a los jugadores como por un microciclo había no bastante y el primer partido a mí todo eso era contra Uruguay y el profe hizo un primer recorte pero el primer entreno el profe nos preguntó a todos los que nos habían llamado cómo te fue en este fin de semana X persona me fue bien ganamos metí gol no sé qué Darwin bien ganamos cuánto a cuánto tal Alito el siguiente fin de semana de nuevo la misma pregunta y cuánto ganamos no sé qué marcaste sí marqué gol ganaron perfecto ya como en la como en la tercera jornada él hace el recorte y se lleva el equipo por Uruguay ahí yo no tuve me quedé no sé qué perdieron regresaron hace el nuevo llamado de los mismos que estaban los malos que estaban y el profe comienza a preguntar y cuánto gol le lleva y cuánto gol le lleva y recuerdo que nada más llevaban los cuatro jornadas y ya yo había marcado siete goles o sea había metido creo que el primer partido había hecho un hat-trick en el segundo creo que había sido Chepo había marcado dos goles y así pues hice los ya el profe preguntó siete y al otro delantero cuánto dos tres uno y tú te aseguró que sí profe siete jugando de enganche jugaba de sí casi de enganche falso nueve falso nueve y de los siete goles seis eran asistencia y David estábamos ahí mismo en el esporte y él nos convoca contra Cuba y cuando nos convoca contra Cuba yo ahí sí ahí sí se te explotaste hermano que estábamos entrenando todas las semanas y me acuerdo que estaba haciendo un reducido todos los jugadores y en la mitad del campo me amarró los zapatos y era un córner y el profe Hernán me dice es que es que maricocito mira me lo soy yo lo miro y yo dice ah dígame es que tú estás capaz de jugar estos partidos así o te cagas que no se queda así en su acento pues y yo me le quedé viendo ah estás cagado maricocito mierda no se que y yo me le quedé viendo yo le dije yo profe yo nací para esto me acuerdo clarito yo profe yo nací para esto y me vino y él me empujó me acuerdo claro me empujó por la espalda así yo y se echó a rele yo nací para esto nomás nomás voy a esperar mi oportunidad y el día siguiente salió Lalita y salí ahí y me acuerdo que empezó el partido y todo estamos ahí estoy con Eric David en la banca viendo el estadio todo penal a favor de nosotros el primer tiempo Richard Peralta cobró se la paró cero cero ya el profe venía y perdió con Uruguay y antes que sacara el primer tiempo como cinco minutos antes yo estoy con Eric David estamos afuera viendo todo yo le digo a Eric David yo dije tíramela ahí que yo voy a llegar igualito tíramela ahí estábamos conversando y yo hermano nada más llega llega ahí que no sé qué yo antes acabo de decir el primer tiempo acalenta a fulano y fulano Eric David y yo estamos calentos diciendo hermano tíramela ahí que hoy es el día hoy es el día entramos se acabó el primer tiempo entramos al camerino una vez y me acuerdo que el profe estaba bien alterado bien bravo diciendo esto bravo que que si se perdía ese partido lo mandaban para la puta mierda que esto y lo otro y él estaba ahí desesperado y el profe si hay otro penal quien lo cobra y nadie decía y si hay otro penal y si hay otro penal quien lo cobra y nadie decía y yo cuando así que vi que yo profe yo y el profe se veía ah ya joder que no sé qué yo profe yo si hay otro penal yo lo voy a cobrar y él se me queda viendo y mira a todo el mundo y nadie dice bueno si hay otro penal tú lo cobras yo lo cobro y estábamos ahí no sé qué empezó el segundo tiempo y ya de ahí para allá no hubo necesidad que hubiera otro penal todo salió bien Eric David creo que una de las tres o cuartas pelotas que recibió así mismo fue la tiró centro cruzado y recuerdo que el pitorerito la dejó pasar y ahí yo la impacté con la pierna zurda ya cuando el balón entró creo que eso fue lo que rompió el hielo cayó el primero después en la otra jugada un centro casi a la mitad de la cancha también que ya cuando yo vi que había sido el 2-0 ya sabía que ya había firmado de que tenía que estar en la próxima convocatoria obviamente si seguía con el mismo nivel y ya quedamos ganando 4-0 si no me equivoco asistencia y todo y ya desde ahí a mí me entrevistan todo normal figura y luego después cuando llego a casa mi familia me comenta que la entrevista que había al profe Hernán que la vía me preguntó como que qué iba a pasar conmigo y él dijo él dijo que como que a mí nadie me había invitado a la fiesta que yo me invité solo y que bueno ya dependía de mí pues mi rendimiento si quedaba afuera de la próxima convocatoria o seguía y de ahí eso fue como todo pues como que ya estoy listo ahí me toca trabajar y eso fue lo que pasó yo seguí siempre me convocaba me iba bien con el club incluso me lesioné con ellos dos días antes viajé a México con el Instituto Contra México allá donde habían dos clubes interesados Machuca y no me acuerdo el otro y iba a salir titular el profe ya me había dicho que ya había algo para mí que nomás tenía que jugar pues que iban a verme y un día antes ahí fue donde me lesionó ligamento cruzado y no viajé se cayó todo eso y cuando me dan los resultados él me dice que que dependía de mí pues si yo le metí un buen recuperamiento él contaba conmigo para las convocatorias que venía a la Copa de Oro porque había sido Copa de Naciones y me acuerdo clarito que así mismo fue en vez de cogí ocho meses nada más cogí cinco meses como con una semana dos semanas y hasta la fecha estoy dándole y él me siguió convocando pues y todo bien hasta que pasó lo que me tocó pasar después de la lesión sentiste como que si ibas a poder volver al fútbol a tener el mismo nivel o si mira que siempre estuve seguro es que el talento está en la sangre es que siento que es un don porque créeme que de muy niño siempre me gusta como afrontar las cosas me gusta así como los retos como esos retos así más cuando son sanos pues digamos que del otro equipo tú eras el top y me gustaba como esa rivalidad y me gustaba estar ahí y siempre ganador como se dice o si perdía o algo tenía que sacar algo de ahí y me motivaban pues esas cosas así lo que me llama la atención de esto es que los que conocen de fútbol y saben que una lesión de ligamentos cruzados en la rodilla saben que no es una recuperación fácil que toma de cinco a ocho meses en adelante pero él lo hizo en cinco cinco meses es algo que que se nota que no solamente es esfuerzo sino la disciplina el enfoque que tiene el jugador son las ganas de jugar exacto también las ganas de jugar y también porque en ese entonces o sea no había tanta tecnología como ahora claro ahora de repente tú sí imagínate tantas cosas que hay que la play que el teléfono que las redes sociales y como que tú te enfrias en eso en ese entonces no en ese entonces la diversión era reunirte con tus amiguitos ahí en el barrio jugar bolitas o sea los teléfonos no eran muy comunes tú podías tener el teléfono de los 15 años para allá Blackberry entonces ya era como que era top el fútbol era todo ahí o sea era el centro de todo el fútbol entonces por las motivaciones que yo tenía que era o sea alguna vez tené mi casa claro viví bien ayudé a mi familia salí en el top con la selección más lo que añadían los jugadores por ejemplo los jugadores élites dale metele gana mensajes recuperate que te estamos esperando por lo menos el profe Hernán si te recuperas antes del tiempo te llevo test o no test depende de ti te llevo y entonces son cosas como que tienes como ya algo seguro pues o sea si lo haces bien te lo mereces entonces yo siempre estuve motivado más que todo enfocado en eso porque no había tanta tecnología como ahora sales campeón en el 2013 haces historia con Sporting fuiste convocado por el profe Julio y por el profe Hernán Darío Bolillo que nos llevó al mundial estando en el peak de tu carrera estando en lo más alto se puede decir que te hace caer en ese paso en falso que te lleva a prisión bueno yo creo que el paso en falso fue creer que todos eran mis amigos en ese momento en ese momento yo casi nunca estaba solo o sea y toda la persona que se me acercaban lo veía como como un amigo y o sea nunca nunca supe dividir la realidad que yo tenía en tan corto en tan corta edad para todas las cosas que yo estaba abarcando por ejemplo o sea cuando te digo que tenía muchísimos amigos Ponte que era de toda clase y a todos lo veía de una buena forma y confiaba en todo porque sentía que me admiraba por todas las cosas que yo estaba haciendo y creo que eso fue lo que lo que me hace cometer o fallar en lo personal a mí mismo porque al final son decisiones que uno toma sepas o no como tener el discernimiento de muchas cosas porque en su momento si yo hubiera sido muy precavido yo estoy seguro que nada de eso hubiera pasado y y no lo era era un pelado joven ya con una edad que que estaba bien cómodo tenía mi casa mi apartamento mi carro o sea tenía una vida bien estable y no tenía como esa esa malicia pues claro y eso hace a que yo caiga en ese en ese bache que me tocaba vivir lo que me tocaba vivir porque tenía también varias experiencias como las lecciones que no que no o sea no no supe manejar no supe entender de que de que en cada tropiezo era como una señal claro de parte de Dios y pues hasta que a él lo tocó llevamos un lugar donde o tocaba o tocaba pues como se dice y ahí donde reconozco el amor tan grande que Dios ha tenido en mí en lo personal porque no mucha gente no lo ve como un lugar bueno pero en lo personal ese lugar es el que me ha hecho a mí amoldarme y ve la vida o ve las cosas de otra manera claro es que es así salir de tocar fondo y salir de ahí como un ejemplo de superación o sea estar en el peak de lo más alto a llegar a caer en lo más bajo y salir nuevamente de ahí no es fácil no es fácil siguiendo el tema saben que a la gente le va a gustar más esta parte que a los demás porque tú sabes cómo es la gente yo no sé cómo es la gente bueno a la gente le gusta la polémica bueno nos metemos en materia mira pasa lo que pasa los agarraron te agarran Darwin mientras estabas en la sujetación no sé dónde los llevaron qué tú pensabas mientras estabas ahí viendo el botón de policía viendo yo estoy aquí qué tú pensabas la verdad que en su momento o sea por por la razón o por lo que tenía que ser o sea yo me sentía que estaba metido en un problema así pero que si se iba a llevar todo a cabo como era si era a lo justo yo tenía que estar fuera de todo pues porque internamente la persona que sabía lo que estaban haciendo eran esas pero yo sabía que estaba metido ahí pues en el grupo porque estaba manejando obviamente y yo nada más le decía a ellos yo le decía tienen que salir por lo suyo tienen que ver cómo hacen con lo suyo porque yo tengo que que seguir trabajando en lo mío en mi deporte mi fútbol y mi familia y esto y lo otro y la hablaba porque en el momento cuando pasa eso a ellos si lo esposan lo tiran al suelo y a mí no a mí están hablando conmigo y pero pinzón eso es quien es mira que esto yo le dije yo no tengo nada que ver ahí tienen que hablar con ellos pregúntenle a ellos hablen con ellos ese es mi amigo uno porque habían dos yo le dije uno es mi amigo ese es mi amigo él fue el que me llamó conversó conmigo él es el que sabe que sí que no yo la mano los recogí y fueron llegando muchos guardias y como para uno de repente uno agente de repente yo admiraban a uno y de repente chuzo fulano está jugando de repente claro me admiran por eso pero también otros o sea también le vas a caer mal o no vas a ser igual o sea por lo mismo te van a tener rabia y yo escuchaba nada más cuando no también tírenlo al piso no sé qué que se pudra ahí adentro que ya que fútbol ni que fútbol eso no es el sobrino de fulano el tal de la policía que no sé cuánto no no apózame y no sé cuánto y a la autoridad que nos aprenden me dicen pinción con el respeto que te mereces tengo que esposarte y había un tranquezón se hizo ahí yo le dije denle como quieran no pasa nada me tienen que esposar me tienen que tirar piso vamos a darle me esposó me esposaron y por mi mente nada más pasaba como que eso sí yo estoy bien yo estoy en un buen momento estoy tranquilo con mi familia estoy todo qué está pasando y ahí hasta cuando se lo llevaron a ellos y después me llevaron a mí y nada más llegaba me acuerdo que llegaba a los guardias a la sala donde estaba ese pelado ofensa y tantas cosas bueno tú misma que te vas a ser responsable de todo eso tú eres cabecilla yo los miraba y dos tres sarcáticamente nada que se pudra que se pudra ahí adentro que vea qué es lo que es y no sé cuánto y hasta cuando ya nos llevan para parte médico y todo yo callado yo normal y los que están conmigo ustedes saben lo que tienen que hacer normal o sea que uno por decirlo así no claramente uno viene del distrito uno viene formado de que cada quien tiene que salir por sus cosas y uno no puede estar tampoco hablando o por ejemplo de que no pasó esto no sé qué cada quien tiene que o sea la formación el que sabe cómo es el barrio tiene que ser bien y nada o sea ellos trataron de hacer lo correcto y al final la ley es la ley los que estaban de turno en ese momento hicieron el informe hicieron todo y me pusieron a mí como actor actor principal el organizador y al final como se dice de repente para ellos todo les salió bien pero no contaban con que uno iba a tener la fortaleza de para ser firme y estar en la línea pues y yo estoy claro que hoy en día cuando me ven o cuando de repente escuchan algo de mí los que tuvieron la buena fe yo estoy claro que saleran y los que no pues le va a tocar le va a tocar ver a uno triunfar porque es lo que Dios tiene para uno pues y si yo estoy haciendo la cosa bien no hay manera de que de que algo pueda salir mal porque ya te digo ya estoy amoldado a muchas cosas a tener siempre como las dos partes pues tú me invitas por un lado yo la podemos pasar así pero también puede pasar esto y los dos escenarios para no estar dando paso en falso claro como como te mantuviste durante ese tiempo físicamente dentro de la cárcel porque me imagino que te tuvo que haber llegado psicológicamente como un balde agua fría ¿no? entraste primera vez que entras en una cárcel todo es diferente como dice el compañero tu carrera al top y ahora todo se vino abajo como te mantuviste físicamente y como aceptaste de que tenías que cambiarte el signo dentro de la cárcel bueno yo recuerdo que la última cuando tú estás en proceso bueno yo cuando yo estuve en el proceso que fueron ocho meses de detención provisional o sea aunque tú sepas de que estás ahí tú tienes como esa persona como que estoy en proceso o sea la palabra proceso te mantiene como que bueno ya esto se va a cumplir yo me voy y voy a seguir y esto y lo otro pero tú estás escuchando los números y cuando te dicen que no que 120 meses que no sé cuánto y uno no sabe no sabía mucho eso y no que 10 años y ya tú estás como que esto y lo otro y yo estoy y están los abogados hablando y yo no puedo yo no yo no puedo eso no que mira yo no puedo eso eso sí yo a mí me coyeron manejando yo lo recoy y si es verdad pero quien está afirmando que yo hice eso lo que ellos saben que hicieron yo lo tengo que saber y yo hablaba yo hablaba con el abogado pues en su momento y el tema proceso pasaba pasó 8 meses y nada y yo veía que me llegaban allá que no que ya vienen que tal no sé cuánto pero nos tenían en diferentes lugares éramos 3 en cada sector como para no tener conversa para no nada pero ya se había hablado algo que cada quien iba a coger lo que le tocaba y cuando así fuimos hasta la última audiencia llegó ya uno había hecho un acuerdo de pena el otro estaba ahí en un juicio conmigo y cuando al que hizo el acuerdo le tiraron 7 años al que estaba conmigo hasta la última instancia le echaron 7 años y a mí me echaron 98 meses 8 años con un par de meses entonces me acuerdo bien que la abogada que estaba ahí me hizo como que como que no que vamos a pelear esto y le dejó eso así porque ya verdaderamente estaba muy agrumado como esto me entienden esas zozobras que me voy no me voy y yo estoy viendo que el panorama yo estoy abarcando todo porque soy la figura pública como estaba en el top deportivamente o sea me estaban cogiendo para todo para memes para todo pues ya yo tenía que cortar con eso y yo yo le di a la baba le di de eso así vamos a firmar eso que yo yo apenas llevo a la a la prisión yo voy a sacar mi cálculo y yo tengo que saber en cuanto tiempo yo tengo que salir y dije no pero no es justo porque a ellos le echaron siete ellos son lo de las cuestiones y tú que no sé que le di de eso así ya yo estoy cansado que la familia venga con esa ilusión de que bueno hoy se va hoy se va claro claro y se regresan peor que yo porque yo tengo que ver qué hago pero ellos ya van a estar peor y comencé a hablar con la abogada hasta que firmamos el documento yo le dije que iba iba a agarrar los ocho años y me acuerdo que después de ahí mi mamá me preguntó que si yo estaba seguro yo le dije que yo estaba súper seguro de lo que estaba haciendo que si no hacía eso si yo le daba la gana de tirarme los diez años ellos lo hacían porque yo iba a esperar hasta la última instancia y cuando tú esperas hasta la última se te complican más las cosas entonces había que cortar meses pues y ya cuando iban en el bus que iba de mano y pie con el grillete yo iba tirando números yo decía que yo tenía que trabajar por lo menos cuatro años buscar la manera de salir de la mejor forma y que por lo menos a los cinco años tenía que estar saliendo y pobrecito lo así llegué allá y ya había salido la noticia todo apenas llegué allá ya todo el mundo sabía porque había salido la noticia y todo el mundo como que chuzo que no sé cuánto eso sí duré como como un mes como un mes sin hablar con la familia no quería saber nadie y como tratando de acoplarme pues sabiendo que tenía que vivir mi realidad y mi realidad era esa era esa y cuando entré todo el mundo gritando y pelea por aquí y pelea por allá y las bandas y las cosas y uno estaba tú sabes uno como te digo de repente yo siempre tuve fuerte en mente fue porque desde muy niño yo salía ponte que tú vivías en Tucumén yo soy de la fula y yo con un 10 11 años yo me iba solo aquí hasta tu casa o al liga por allá y me quedaba en tu casa y siempre estaba como a distancia de mi papá y mi hermano y yo estaba era jugando en todos lados y también ya había vivido fuera del país y como que fui bien en esa parte pues distanciado de la familia en tema del deporte y siento que cuando pasó eso ya había vivido fuera del país había viajado había estado solo había pasado cosas como por ejemplo ya estaba operado estuvo operado en Venezuela solo sin la familia como que como que el mismo panorama pero sabiendo de que de que ahí si era encierro pues y eso me ayudó mucho yo cuando por lo menos cada vez que iba mi mamá o mi hermana o alguien de la familia ellos llegaban destrozados y cada vez que me veían ellos me veían como que como que ¿qué piensas? yo no pienso no yo la voy a comer con calma me toca es duro ahora de repente uno hablando uno pero es jodido 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 pues montón de cosas y yo nada más le decía a mi mamá a mi familia le decía yo voy a salir yo voy a salir nada más hay que tener tiempo esperar y no tengo más opción que cogerla yo no me quiero que ustedes estén tranquilos que ustedes la pasen bien y que sepan de que esto no es eterno pues le decía y fueron pasando el tiempo pasando el tiempo comencé a trabajar en el huerto cargando tierra estas cosas que yo nunca había hecho en la vida y ahí fue amoldando mi karate por ejemplo quería salir lo que usted dio pasa para dentro y palos para dentro entonces ya uno como que chuzo y había cosas que uno tenía que aprender y manejar y y de ahí para allá siempre tuve como esa como esa buena como ese buen respaldo pero como espiritual porque yo en lo personal yo a pesar de que uno peque y todo tiene mucho carácter exacto entonces yo a pesar de lo que fuera o sea yo siempre puse mi confianza en Dios o sea yo podía tener amistad y todo gente que podían controlar como se dice los patrones las voces y y mi carácter o mi personalidad a ellos les caía en gracia y siempre tuve el respaldo de casi de todo y las personas que hacían los incorrectos pero como te digo yo caía bien porque todo el mundo fulano viene de jugar y todo el mundo me veía me miraba como otro fútbolista y esto y gente gritando locura y entonces salían los manes los manes con cualquiera menos con futbolista y siempre habían contacto y ya no le puede pasar nada y en esa parte en lo terrenal siempre tuve respaldo también pues en lo espiritual Dios siempre estuvo obrando ahí para que yo supiera caminar claro porque también allá por escuchar o por ver algo que no tienes que ver o sea te buscaba muchos problemas y entonces siempre como que caminé y los problemas que tuve que lo resolvía yo mismo si no la parte de la seguridad me castigaban un mes dos meses encerrado y así pero como se dice era la realidad de eso ahí adentro Darwin ¿cuánto tiempo fue que metiste y que decretaron en el juicio? 5 años con 10 meses ¿y decretaron? decretaron como que fue ¿por qué fuiste acusado? ¿por qué? ah de que robo agravado robo agravado y arma de fuego hablando ya de eso ¿cómo fue todo el movimiento de Veragua? ¿quién fue la persona que fue ya no sé porque lo intentaron dijiste al principio que lo intentaron en el mundial y no se pudo ¿quién fue la persona de Veragua o X que habló para que tú salieras a jugar fútbol? el profesor Anthony Chalate Torres conocido como el caballo de hierro cuando nosotros que vamos campeón con Sporting él era el director y también era el presidente era Manolo Mirambel yo estaba allá en la prisión y me acuerdo que me fueron a la visita del abogado y el abogado me dice el Veragua Veragua CD se contactó el señor Chalate y Manolo Mirambel así así me pasó todo estábamos conversando que te van a ayudar que quieren sacarte que no sé qué yo dije pero si Manolo no está aquí en Panamá ¿tú estás seguro que tú vas a hablar con esa persona? no, sí, así, así, así no sé cuánto yo le dije ya bueno dile al viejo que vamos para encima dile al viejo Chalate que yo estoy bien y que yo me voy a poner para lo mío que no te han olvidado y que se van a poner para eso que depende de ti y eso fue como en el 2019 ya habían pasado como años ya como en el 2019 por ahí y cuando así Chalate me mandaba notas cartas con el abogado y yo la leía y era como si él me lo decía porque yo había estado con él en el 2013 y la relación con Chalate no empezó tan buena él sabía cómo era mi carácter en ese entonces y a raíz de una mala comunicación y de todo director a jugador después con el tiempo que quedamos campeón después de ahí nos afinamos y siempre conoció todo de mí pues hasta la fecha él sabe quién soy yo como persona y siempre tenemos comunicación entonces me llevó el contrato después al tiempo de Veragua lo leía yo estaba en un patio y comenzaron a radiar los radios al sectoral no sé cuánto que el privado Darwin Pinzón que le llevó el contrato y yo estoy ahí estoy escuchando al custodio que está con el radio y yo yo eso llegó de verdad y está la mitad de está listo que no sé qué y está el patio lleno y yo estoy ahí y yo estoy ahí mueve corre para allá porque va yo me fui comenzarles todos los papeles el contrato y yo si yo estoy aquí preso y yo esto nomás lo hace Dios me entiende yo estoy ahí yo estoy subiendo todo página por página firmé todas las páginas entre de todo y todo lo custodio desde ahí ya yo comencé a discernir todos los custodios que cuando recién yo llegué me comenzaron a tratar mal que me dieron un poco de cosas incluso en el trayecto a veces que ya tú no sirves ya tú no vas ni a jugar y todo lo demás yo estoy leyendo y yo están ahí viéndome y que ahora si va para afuera si vamos a hacerlo bien que vamos con todo yo lo miraba y yo íbamos para afuera estamos bien estamos pretty que no sé cuánto y se fue se fue el contrato todo normal ya después cuando así la misma seguridad y que no que que vamos a darle chance para que se entrene que no sé qué yo también una vez también hablé con el F yo me felicito nada más que me dé una hora afuera para yo poder ponerme a tono poder salir bien por lo menos para intentar lo que mire y fue una reunión que se hicieron para que eso se hiciera se tuvieron que reunir la seguridad tampoco pero se tuvo que reunir casi todas las voces del sector y comenzaron a hablar con la seguridad que tenían que darme el espacio que tenían que dejarme a mí en mi mundo para yo hacer mis cosas para salir que o sea que si o querían que yo saliera para jugar ah o que querían joderme la cara entonces se llegó a un punto de que me daban el chance ya faltando como como dos o tres meses ya para poder que se diera fui como a cuatro o cinco audiencias y todas se se caían porque me ponían como un peligro para la sociedad recuerdo clarito y también en ese mismo laxo me llevo un oficio de otro de otro robo de no sé quién era y que me querían hacer un acuerdo de pena la condena que yo tenía con una condena toda nueva que yo no sé dónde había salido y que por todo me querían y que 25 años y yo yo comencé a debatir con el abogado y bravo y el abogado me decía no pero yo no me voy a calmar como me voy a calmar si son 25 yo no voy a salir nunca yo no tengo nada que ver con eso yo estoy pagando mi condena latimosamente sale que de que estoy en un robo agravado bueno ya yo estoy pagando mi condena yo no voy a dar y comenzamos a debatir y me acuerdo clarito que llevaron un documento de una nota de que Panamá tal yo Darwin Darinel Pinzón Camaño esto y lo otro todo me llevo responsable del robo tal 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 y tal con mi firma lo último y todo yo estoy viendo las cosas pero yo estoy leyendo todo y yo le digo al abogado yo ese no soy yo yo le di a la firma así a mí porque yo había cambiado en ese laxo yo había cambiado al abogado y yo le estoy diciendo al abogado yo ese no soy yo y que por aquí tú le has firmado documentos que no sé cuánto yo le di yo le firmé como dos o tres documentos al abogado que yo tenía pero era porque él tenía que hacer una nota de que el último pago del sporting o sea ya con que yo la firme él nada más tenía que poner todos los demás y el club y también tenía que poner a cobrar una propaganda que ya había hecho y le hice como dos o tres y cuando ellos ella está segura yo sí le hice si yo incluso mire esto yo estoy aquí metido como yo voy a hacer eso yo no hay manera si yo estoy aquí que no estoy entendiendo que quieren hacer que quieren hacer conmigo la cosa que fueron como a la semana la fiscalía me pusieron a hacer como más de 200 páginas la misma carta y yo le estoy diciendo mire para empezar esto no puedo ser yo porque yo me llamo Darwin Darinel y ahí dice Darwin Darinel o sea que yo no voy a escribir mi nombre mal eso es imposible y le dije yo tengo añales que yo no sé qué escribir yo no ahora yo no escribo así no pero bueno vas a tener que dale y dale y dale y dale me dolían los dedos yo dale y yo me acuerdo que el fiscal como ellos siempre van a querer que a ti te condenen y que tú y el fiscal bueno ahora así nos vamos a dar cuenta porque ya está cansado ya el brazo se va se va a ver y yo escribía escribía pero escribía se afluyó porque yo sabía que no había sido yo pues porque yo no escribía así y en cada carta que yo terminaba o sea se veía que no era yo se acabó todo me acuerdo claro y había una persona ahí como con una lupa como que cada vez que tú escribes tú siempre al último siempre como que afirmas un poquito y quedan como puntitos pues en cada vez que tú terminas una trofa un párrafo algo y los puntitos en los cuadrados y entonces en la carta esa no había una falta ortográfica y en la mía había un millón 900 mil o sea me entiendes pues porque o sea y yo le dije entonces ahí fue donde me dio la abogada y la misma gente y todo ahí me dijeron eso lo hizo la abogada que no sé cuánto y tal y la cosa es que como al mes me fui libre de eso pues pero a raíz de eso también habían salido un montón de de memes gente del fútbol página del fútbol que me subían gente dándome dándome fuerte ¿no? y la que sufría era mi mamá mi familia y pasó el tiempo fui a la audiencia la última que pensé que no me iba no me iba a venir libre porque ya había ido a varias y yo fui y yo digo bueno vamos y cuando me dieron la libertad me acuerdo claro que fue un viernes 13 de mayo 2022 como a la 1 o 2 de la tarde video audiencia me dieron la libertad y no sé qué pasó que me soltaron el sábado a las 2 de la mañana o sea que aparte de eso me estuvieron ahí un montón de horas y yo no la entendía le decía que pero sí se se entendía claramente que era como como parte como de lo que ellos querían hacer para pasarme un mal rato y todo pero ya estaba acochado yo sabía que el objetivo era que me tenían que dejar salir y cuando salí directo para ver agua el club me estaba esperando allá y ya ya el profe Chalate no estaba ni Manolo Mirambel pero cuando ellos venden al equipo que se lo venden a otras personas una de las opciones la primera opción era esa de que ellos siguieran con el mismo rol que era sacarme de la cárcel y los dueños eran bolivariano y argentino que yo jamás en mi vida lo había conocido y ellos siguieron con eso me acuerdo claramente y el día de la audiencia estaba la gente del Veragua ahí estaba el el gerente del club que era un argentino Guillermo Muñoz estaba ahí nunca lo había conocido nada más en ese día en mi vida audiencia y se hizo cargo de mí el Veragua me dio una casa allá cumplían con los cursos que hoy en día estoy dando con súper con todo con todo para yo estar tranquilo y nada llegué allá y empezó todo de cero pero siempre tuvo Chalate y Manolo Miramel ahí presente yo soy fiel creyente de que la vida da muchas vueltas de que puedes estar arriba pero mañana puedes estar abajo y la verdad es que verte salir de lo más profundo a nuevamente hacer lo que te gusta eso que por lo que tú decías tengo que meterle que es el fútbol el profe Christensen te hace el llamado también a la selección ¿cómo respondes a eso tú cuando ves que que después un proceso largo de caer en prisión de estar nuevamente en la selección ¿cómo te sientes tú después de eso Darwin? bueno la verdad que aprovechando mucho muchos méritos tienen que ver con los que están en prisión los que estuvieron conmigo que me hice amistad con ellos con la persona que Dios puso en mi camino porque te lo digo como hombre llega un momento en que tú no quieres nada claro yo duré como un año sin ir al patio ni nada y yo me puse gordo y yo estaba que veía la salida lejos ¿me entiendes? y yo oye esperábamos de más adelante yo le decía eso sí aferrado a Dios le decía que si él me mantenía con ese talento claro yo iba a sacarle provecho al máximo como hasta la fecha que nunca he dudado y me acuerdo que cuando yo veía o veía la noticia cuando estaba allá mucha gente me decía párate a tu ejercicio yo le decía vamos para allá y entre querer marialo y todo personas que párate y vamos a hacer ejercicio y también me decían Chuzo si tú estuviste con todos los caballos con todos los caballos y los que están ahora yo estoy seguro que ellos te veían ahora cómo tú no vas a poder estar ahí claro y entonces entre conversas de todo y muchas mitades siempre estuvieron ahí y yo me quedé con eso yo me quedé con eso Chuzo si yo estaba ahí de verdad con los jugadores de élite tenía el número 10 o sea comencé a aclarar todas mis ideas y aúnamente viendo la forma de la vida de otra manera y yo wow tiene lógica entonces uno de esos fue lo que me mantuvo vivo pues que yo sabía que me puse que cuando salía tenía que máximo un año un año y medio tenía que estar en el top con todos los jugadores igual porque realmente mi motivación eran ellos porque si ellos me veían a mí entonces yo tenía que estar con ellos y saber que de que siempre he estado pues ya había dejado un legado de que mi presentación con las selecciones todas fueron espectaculares con el club también o sea lo que me pasó fue algo extra futbolístico algo que no tenía que ver con el fútbol o sea que si me metía yendo en el fútbol todas las cosas habían salido perfectas y eso fue lo que me mantuvo salir tuve muchas lesiones la pasé mal en Meragua porque me lesionaba yo pues en lo personal y esas personas que estaban allá en su momento que para mí en lo personal lo clasifico como hermanos e hicimos una frase que es leal por gratitud no por beneficio somos muchas amistades de todas clases sin hacer excepción de personas pero siempre sabiendo de que de que hacer lo correcto sin hacerle daño a nadie hacer bien pues de que si tú ves que otro compañero tiene algún don trata de que de que eso se salga de que lo puedan sacar a flote y yo salí y me acuerdo claro que salgo en la convocatoria de que salgo en la convocatoria y cuando me veo allí no lo podía creer porque la primera pregunta que me hicieron era si yo podía salir del país y había que ir a audiencias y un poco de cosas y le dije que sí tomaron la decisión de que si iba a ser todo el protocolo como era para yo estar y una vez que estuve ahí me lo esperé mucho más de repente en dos años y cuando pasa yo dije wow no es a mi tiempo pues es al tiempo de Dios y siempre que me pasan cuando me pasó esas cosas me acordaba mucha gente que en su momento me tiraban la mala gente que de repente hasta tu propia familia siempre hay miembros de que ellos no le dan la gana de que tú lo logres o de que bueno por la visión de ellos que es tan corta bueno ya él no va para ni un lado ya se acabó si realmente la realidad era esa me pasó eso tuve la prisión cinco años en cinco años en un año tú te desapareces y ya ya olvídate si jugabas pero hasta ahí ya entonces cinco años la realidad era que ya se había acabado todo pero ahí donde de repente uno mismo sabe que el soñador muere cuando ya tú no quieres nada que ya tú dejas todo tirado que ya no quieres nada entonces mis sueños siempre estuvieron al tanto todo y cuando se da primero me sentí bien yo claro conmigo mismo por el sacrificio o sea me acordé de todo lo que pasé todo y que todo lo que yo me propuse todo se vino dando paso a paso y ya yo dije que wow cuando llego a la selección todo normal camerino el mismo número o sea fue como algo que ya había vivido pero en la actualidad y tomando en cuenta todo el panorama que tuve estando allá de todas las cosas que me decían y realidad ahora en tu vuelta al fútbol ahora que tienes una segunda oportunidad hasta donde quieres llegar a Darwin Pinson yo lo personal soy un hombre de meta me gusta trazarme meta aunque parezca loco y todo y hermanos que han estado conmigo compartiendo ahora y los que han conversado conmigo mi objetivo es que este año o sea ver a venir menos jamás y lo he estado haciendo y ya este es el último el último año que voy a estar en Panamá primero Dios al final de año que termino mi condena y todo yo sé que el año veniero aunque está fuera del país en cualquier lugar pero fuera y si Dios me da la dicha regresar o a los llamados a la selección o ya cuando me retire a disfrutar de mi familia claro que sí Darwin gracias por haber compartido con nosotros este podcast un podcast histórico para nosotros es el primero estrenando estudios y teniéndote a ti como invitado especial el día de hoy te vamos a dar ceder los micrófonos para que mandes ese mensaje tú eres esa persona una persona la más indicada para mandar un mensaje a toda esa gente que viene de los barrios que han tropezado por una mala decisión han tomado un camino correcto mándale ese mensaje a todos ellos bueno aprovechar primero a ustedes por el espacio por el tiempo que nos hemos tomado acá lo hago realmente porque me nace porque me gusta y porque como tú bien lo has dicho antes de mi cuestión yo era una imagen un ídolo para muchos niños para personas que les gusta el fútbol y en su momento como que flaquearon y pues ahora que estamos nuevamente como tú lo dices creo que puedo ser la persona adecuada para decirle que errores vamos a cometer todos de diferentes maneras pero lo vamos a cometer de que el día de mañana que sea el error que sea claro siempre precaviendo de no cometer errores muy muy delicados de que sea el obstáculo que tengan en la vida que que se propongan su meta porque cuando tú te pones metas las metas siempre traen cosas piedras en el camino y todo y si tú no estás preparado para eso o sea tú abandonas y no es la idea que siempre permanezca fiel a su instinto a lo que quieran a lo que quieran hacer en su vida cualquier deporte más me tocó vivir esa experiencia en la prisión conocí muchas personas con diferentes talentos muchos y con la ilusión de querer salir a explotarlos de que no pierdan la esperanza de que permanezcan firme que muchas veces también nos golpea es de que de que tú te das cuenta que hay amigos que están firmes otros que doblan claro otros que la vida te lo ha quitado que no lo ves más porque cuando salen no están y tiramos mucho la toalla por eso y no es la idea que sean muy precavidos que más que todo la educación sus padres en casa que por malo que sea uno tiene que estar bien con sus padres uno de los mandamientos que que si tú lo haces aunque parezca algo sencillo es lo que más te da la bendición y de que siempre sean firmes a su identidad y que siempre traten de ser una imagen para las personas que hagan lo correcto y que nada disfruten de lo que les gusta de diferentes deportes y que siempre permanezcan firme en lo que lo que quieran hacer excelente claro tienes redes sociales Darwin si claro Darwin Pinzón 10 excelente ya saben sigan el canal teledeportes activen las notificaciones sigan las cuentas de Mike Morales Mike Morales Mike Morales 1 Mike Morales 1 también M Deportivo 7 también agradecer a la gente de aquí del Bunker ya saben para cualquier podcast cualquier grabación pueden venir aquí al Bunker estamos ubicados aquí en Plaza Carolina también agradecer a la gente de Morten también Darwin que sabían que venías acá te vamos a hacer entrega de un obsequio me imagino que tienes suficientes balones pero bueno un obsequio lo puedes agarrar si deseas ese estudio si esto es lo más importante si eso no se puede hacer fútbol es importante y agradecido agradecido los detalles pequeños son los que más valen así que gracias gracias así Darwin ya saben sigan la cuenta M Deportivo 7 en todas las plataformas Tele Deportes en todas las plataformas Mike Morales Darwin Pinzón el Bunker Morten este fue el podcast de Tele Deportes nos vemos en la próxima aplauso bien gracias